La empresa Artep surge porque se ha percatado que dicho material se ha vuelto muy necesario en nuestras vidas, pero su uso excesivo ha acarreado una serie de problemáticas como lo son la basura, la contaminación o incluso la pepena. Artep es una empresa recuperadora y semitransformadora de resinas que pretende tener varios impactos benéficos dentro del estado de Chiapas, los cuales son el desarrollo socioeconómico de la región al incluir a personas vulnerables dentro del sector laboral, la recuperación de toneladas de PET residuo, la disminución de costos de drenes a municipios y estado, el aporte al sector turístico, así como también el alargamiento de la vida útil de los rellenos sanitarios y el fortalecimiento al programa ERA. Para mí, estar dentro de la final de esta convocatoria significa superación.